Bien, el presidente Danilo Medina se reunió en Santiago con la cúpula empresarial y el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado. En el encuentro se acordaron al menos 10 obras que el gobierno construirá en esta provincia, como nos dice nuestra corresponsal Jenny Acevedo en la siguiente historia. En el encuentro desarrollado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago y encabezado por el rector de esta alta casa de estudios, Monseñor Agripino Núñez Collado, y el arzobispo metropolitano de Santiago, Ramón Benito de la Rosa y Carpio, el presidente Medina se comprometió junto a los empresarios que conforman el plan estratégico de la provincia a la ejecución de 10 obras de infraestructura. Número uno, Circunvalación Norte. Número dos, Parque Central, que incluiría también buscar una solución a la Policía Nacional que está dentro del área de los parques y a la AMED. Corredor Ecológico de Pontesuela. Además, el presidente se comprometió con la Corporación Santiago Solidario a la construcción de viviendas a favor de 30 mil familias empobrecidas. Asimismo, mediante el decreto 675-12, el primer mandatario entregó a Monseñor de la Rosa y Carpio unos terrenos para la construcción de un seminario y un parque ecológico regional. Y el presidente dijo que sí, que lo iba a hacer. Entonces, como una muestra de que él cumple su palabra, me dijo, cuando yo vaya a Santiago, le voy a entregar el decreto. Entonces, me entregó el decreto. Gracias, presidente, por el decreto. El presidente Danilo Medina no quiso externar declaraciones en torno a las obras a ejecutar en Santiago, pero referente a la revocación de la concesión del puerto de Manzanillo a empresarios de Santiago, dijo que los mismos ya no visten de luto, sino de rojo. Se declararon de luto por su decisión sobre el puerto de Manzanillo. Estaba en oración. Le traje una cinta roja hoy. Además, Medina se mostró tímido en su respuesta en torno a la venta de las acciones del Estado en el Holmes, la cual fue denegada por la Cámara de Diputados. Es de Santiago y aquí se queda. No hay problema con eso. Vi que la Cámara de Diputados no aprobó las compras de las acciones del Estado. Ese tema lo trataremos más adelante. En el encuentro no se externó el monto de dinero utilizado para la construcción de las obras, aunque la prensa insistió. Desde Santiago, Jaini Acevedo, Noticias Telemicro. Cambiemos de tema. El juez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, delibera sobre la reiteración de la Procuraduría General de la República para que se dicte prisión preventiva contra el senador amable Aristi Castro bajo la acusación de corrupción. La petición fue presentada por la subdirectora del Departamento de Prevención de la Corrupción, Laura Guerrero, en medio de la acusación de que Aristi Castro habría malversado más de 500 millones de pesos de la Liga Municipal Dominicana. Sin embargo, los abogados del senador por la provincia de La Altagracia alegaron que no existen elementos para dictar prisión preventiva contra el dirigente político y legislador. Para que la ley de la Corte de Justicia, la alta pena de la acusación de la Corte de Justicia debe ser tomada en consideración fraternal para aplicar la prisión preventiva. Que en materia legislativa le corresponde a los legisladores aprobar las leyes que son disponibles precisamente la vida y la sociedad y otras múltiples funciones. De ahí que el constituyente magistrado haya previsto, en razón de la importancia que juega en el sistema democrático un diputado y un senador, haya previsto en el artículo 86 la inmunidad parlamentaria. El Ministerio Público presentó 14 pruebas contra el senador Aristi Castro en la audiencia que ventila al juez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, iniciada a las 10 de la mañana de este jueves. Tres reclusos se escaparon este jueves del centro penitenciario de Anamuya, en Higüey, luego de cortar el hierro de la verga perimetral. Los fugados fueron Jerry Sandel Santana, Cristian Mercedes y Mártires Segura, quienes estaban presos de manera preventiva, acusados de robo. Las autoridades del centro penitenciario desconocen la hora a que los reos lograron escapar y son activamente buscados en las provincias de la región este. En este año se han fugado al menos nueve internos de centros de rehabilitación y otras cárceles del viejo sistema. En el fiscal de Santiago, Luisa Liranzo indicó que este año ha estado cargado de desafíos para el Ministerio Público, pero aseguró que muchas de las dificultades han sido superadas. La funcionaria expresó que se siente preocupada por la violencia que durante este año se ha generado en la provincia de Santiago, mientras prometió que el próximo año se fortalecerá la capacitación del personal para contrarrestar este mal. Estamos trabajando ahora mismo en lo que es nuestro plan de estrategia y desarrollo, así como también el fortalecimiento de las técnicas y estrategias de investigación, como también de litigación. Trabajamos en la agenda académica, en la agenda de capacitación para todo el cuerpo de la Fiscalía de Santiago. Por otra parte, la fiscal de Santiago dijo que intensifica la persecución contra los dueños de bares que son reincidentes en el acceso a estos establecimientos de menores de edad. Y bien, hoy en Las Internacionales, nuestra compañera Anabel de la Rosa nos ofrece detalles sobre la salud de Hugo Chávez y sobre las expectativas en Venezuela. Buenas tardes, Anabel. Adelante. Buenas tardes, gracias. La población venezolana y latinoamericana está muy atentos y preocupados por la salud del mandatario Hugo Chávez, mientras más jefes de Estado de otros países se han solidarizado con este, como lo hizo el suomólogo, el presidente de Uruguay, José Mujica, quien planea viajar a la isla de Cuba para apoyarlo. Damos esta y otras informaciones a continuación. Ayer se realizó una misa por la salud del presidente Hugo Chávez en la Universidad Militar Bolivariana, que contó con la presencia del vicepresidente Nicolás Maduro. Allí, el vicepresidente del partido oficialista venezolano, Diosdado Cabello, instó a las Fuerzas Armadas a mantenerse unidas ante la enfermedad del gobernante, quien antes de partir a Cuba para ser operado de una recurrencia del cáncer, advirtió a los militares contra planes desestabilizadores. En la misa participaron miembros del gabinete, trabajadores del Palacio de Miraflores y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El gobernador de California, Jerry Brown, se someterá a un tratamiento de cáncer en la próstata luego de que la enfermedad se le detectó en su etapa temprana y está muy localizada, reveló su oficina. En tanto, su médico explicó que el pronóstico es excelente y no se espera ningún efecto secundario importante. Un juez mexicano sentenció a 240 años de cárcel a César Armando Librado, alias El Coqueto, por el asesinato de seis mujeres en el Estado de México. A El Coqueto le fue impuesto 40 años de prisión por cada una de las víctimas. También debe pagar a los familiares miles de dólares de multas e indemnizaciones. El acusado aún tiene pendientes procesos por un homicidio y la violación de una joven que sobrevivió. Autoridades de Oregon identificaron a Jacob Tyler Roberts, de 22 años, como el sujeto que la noche del martes disparó a discreción, matando a dos personas e hiriendo a un tercero en un centro comercial de Portland. Un testigo detalló que el hombre tenía un rifle y vestía un traje de camuflaje y una máscara. Y en Paraguay, un fuerte temporal causó caos en el tráfico y cortes de energía, principalmente en Asunción y municipios aledaños a la capital. Las lluvias provocaron caída de árboles en rutas donde a diario transitan alrededor de un millón de personas que concurren a trabajar, generando taponamientos. Y precisamente hablando de Uruguay, la Cámara de Diputados de ese país votó por amplia mayoría por el proyecto de ley que aprueba el matrimonio entre personas de un mismo sexo, otorgándoles derechos y obligaciones, tal cual los matrimonios heterosexuales. Se espera que el Senado apruebe este proyecto en el 2013. Esto da la información que tengo por el día de hoy. Y regreso con ustedes al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Anabel, por esas informaciones. Ojalá que no llegue aquí, porque imagínate que se apruebe el matrimonio gay en República Dominicana. Qué difícil. Bueno, nos vamos ahora a nuestra pregunta del día a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba telemicro5. Entiende usted que le hace bien al béisbol dominicano que los equipos de la capital, o sea, lisa y escogido, se queden fuera de la serie semifinal. Esperamos sus respuestas más adelante. Entre tanto, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, nuestra compañera Mari Gerling Paula nos presenta el tercer y último reportaje sobre la serie de los dominicanos en Haití. También más adelante les contaremos los detalles de un accidente que se vio envuelta una patana en Santo Domingo Este.